Podría decir que no entré a hacerle mala sangre el juego pero es parte del juego, o sea, uno no entra a jugar League of Legends para divertirse. Eso hay que darlo por sentado. Uno no entra a divertirse este juego. Se le cayó al Jace, error de cliente, ya se viene el remake, me da mucha paja los remakes. Todavía están a tiempo de entrar, si quieren, por acá. Todavía están completamente a tiempo de hacerlo. Por los dos me quedo acá. ¿Es platino? Ok. ¿Por qué me empareja con platino, no? O sea, soy un humilde plata 4 con 4 partidas en toda la temporada. ¿Por qué me emparejaría con platino, no? Digo, estoy seguro que esta gente ya a esta altura de la temporada debe tener una buena cantidad de partidas. Medio raro el matchmaking, ¿no? Me parece. Claro que quiero jugar, me da igual. Yo voy a jugar igual como dije. Flamearme me van a flamear igual, no importa el elo de ellos. Cuando sos un ranked vas así, ok. Interesante. Ya están empezando a sacar a mi ADC de la línea. Ya lo están pokeando. Brand nivel 2. Arre le tiró el misilito a mi caja. O sea, jamás lo mata un misilito a la caja. Eso seguro. Ah, el Brand está sacando a mi ADC de la línea. Ahí está, me gusta, me gusta. Ahí está. Estoy compensando un poquitito. Pero el Wild Brand debe tener runas de soporte, así que tiene la cookie. Yo en cambio estoy con cosecha oscura, así que va a estar un poco complicado. No voy a tener tantos recursos. Y con Ash nunca vamos a ganar la presión en la línea, así que va a estar complicado el asunto. Creo que voy a maxear la E. En nivel 3 no le voy a dar la Q. Le voy a dar la E así puedo hacer proc lo más rápido posible de cosecha oscura. Me tanqueo esto. Estoy a dos segundos de imitearlo al Brand, honestamente. Pero para hacer proc rápido de la cosecha oscura. Ok, me gusta. Me gusta el First. Eso sí que es una novedad. No empezar por el culo. Ya me quedé sin maná porque no tengo las maestrías correctas. El Brand no baja la vida. Ya mi Ash básicamente está fuera de la línea. O sea, a mí me están ignorando por completo en el focus. Lo resultado es que si tuviera las maestrías correctas podría molestar un poco más. Podría ser más útil, pero no es el caso. Así que fíjate el Brand. El Brand está permacasteando. O sea, se aburrió de castear. Con esto, ¿cuánto oro tiene ya? 269. Tiene 100 más de oro que yo ya. El tipo se comió en su galleta y ya está. Está con más vida que mi ADC. Más maná que mi ADC. Etcétera, 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 etcétera. Yo avanzo porque el tipo hasta ahora no me estuvieron dando ni 5 de piloto. El tipo me estuvieron ignorando por completo. De hecho me sirve que me molesten así. No le cae todo el focus a mi ADC. El asunto es que no tiene heal. O sea, Ash con Ghost. Dale. Vale. Y vale. Apuesto fuerte que van a querer jugar agresivo y se van a mandar alguna cagada. Mi ADC está farmeando aunque sea. No, ni eso. Ni siquiera podemos decir que está farmeando, mi ADC. Ahí se llegaron la primera placa. Va a estar complicado esto. Mi ADC no está farmeando. Va a estar complicado. Va a estar muy complicado. Yo no tengo las runas que debería. No tengo regen de maná. No tengo sustain. Si el Kha'Zix acá cae. No creo que me vaya a esperar. No sé si el Ashe lo está haciendo muy obvio. El Ashe lo está haciendo un poquito bastante obvio, ¿no? Siento yo. Tienen mucha wave ellos. Ok. No sé si le dan tiro flash, honestamente. Ahí está. Va. Bien, bien, papá. Explotó al izin, ¿eh? Apareció el pelado y... Bueno. ¿Ustedes creen que con eso revertimos un poco la situación acá, no? ¿Clash? ¿Clash es cierto, va? 1-0-0. Pero bueno, le vamos a dar, este... Se avivó. Este... Hagamos de cuenta que... No sé, es el... La mascota del equipo por ahora. Da apoyo emocional. Da apoyo espiritual. Vamos a dar cuenta de eso. No vamos a armarlo. Pero sí está... Tres waves abajo está. Pero sí, ahora estoy con... Por lo que estoy viendo de la Ashe, prefiero llevarme los kills yo, honestamente. Bueno, no sé qué tanto provecho le va a poder sacar la Ashe. ¿Por qué? O sea, se está quedando doblemente en el tiempo. Porque no está farmeando. Y tiene el item este feo para farmear. O sea, se está quedando doblemente atrás. Prefiero llevarme los kills yo, honestamente. Acá la Kai'Sa está entrando gratis a la línea. El Ashe dijo, sí, vos pasa tranquila. No te voy a pokear. Vale. Y necesario que me mate en la caja de esa manera. Vale. Apenas tengo dos de cosecho oscuro, lo cual es molesto. El Brand me va a hacer quemar más manada del que me gustaría. Porque tengo que hacer el... Tengo que tirar desde afuera. Porque nunca voy a entrar con... Ok. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Ojo. Llevo vuelta. Oh, hermoso. La Ashe en el A6. También se la dejo, se la dejo. Se la dejo porque estuvo bien la Ashe. Presionó cuando había que presionar. Vio la debilidad. No la pensó dos veces. Acá vamos a dar cuenta que no sabemos que está el día acá, ¿no? Voy a meter una caja random acá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. ¿Sabe que puso la caja? ¿Se enteró? No. Se va a quejar. Se va a quejar, ¿no? ¿Se viene el flameo? ¿Se viene el flameo gratis? ¿Al Yaco? Uh, tengo blue. Tengo blue. Soy Jesús en rollers. Tengo blue. Vaqueo. No llega, ¿no? No llega, ok. Va, solamente los puntos suspensivos soltó la Ashe. Pensé que se venía la flameada cósmica clásica. 0-2-0-2 a la línea de ellos. Acá la Crazy Ribbon va a intentar pushar. No. No sé si era ahí. No sé si era ahí Ashe. Ya me la llevé, ¿no? Parece que sí. Estuve mal, estuve mal, estuve flojo. Porque vi que había un ping y pensé que iba a ser algo raro el Brandman. Manqué fuerte ahí. Porque me podría haber salvado. Pensé que iba a... O sea, ni bien vi el ping acá y dije, no, listo. Me va a avanzar. Me va a alcanzar. Porque va a ser donde estoy. Me va a meter cualquier skill y me muero. ¿Vio Chum? Dio media vuelta. Y qué mal parado. Porque yo no tenía que estar ahí sobre el tipo. Tenía que estar corriendo y dejar que el clon tanqueara lo que fuera. Manqué fuertísimo ahí. Estuve muy flojo. Manqué fuerte, ¿eh? Lo admito. Lo admito. O sea, había un ping ahí. Lo primero que pensé es que el Brandman iba a caminar para adelante. Y Chum, lo primero que hizo fue darse media vuelta. Ok. No, Aye. No. Era tuyo. No sé si iba a venir el Lee Sin. Ya vino dos veces, ¿no? Ya perdí la cuenta. ¿Ultival, verdad? Ahí está. Era obvio. No tiene flash. Ojo. ¿La cintura del Ash? Ojo. El Kha'Zix la va a hacer, ¿no? Tiene flash. ¿Por qué no... No, no da igual. Es alto flash Q y sale. Ah, no. Todavía no tiene. No, no. Me estoy adelantando. Me estoy adelantando. Sé que War no tienen acá, así que... A ver. 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 ¿Hola? Chabón. ¿Cómo nos regaló el Kha'Zix? Se quedó mirando. Es jugada. Morí a los tres. Tiene flash todavía. Nos regaló mal. Pero mal nos regaló. ¿Qué onda? Morí a los tres. Morí a los tres, ¿eh? Y no había necesidad de que a mí me... Me hagan el amor. O sea, yo me mandé confiado de que entraba el Kha'Zix siempre ahí. No sé qué se quedó haciendo el tipo. Estaba todo el focus acá. Estábamos los dos con moño. El tipo entraba caminando, básicamente. 7-0 va. Está cuidando el KDA. ¿Será que está cuidando el Kha'Zix? ¿Será que está cuidando el Kha'Zix? Dale, Ash. Tienes ulti. Bueno. Conservadora, Ash. ¿Quién está acá? Ah, el Luisín Acá Lash No tengo idea Por qué está haciendo lo que está haciendo No sé si le tiene bronca al dragón El dragón le debe plata o qué onda, pero Más random imposibles Los hits esos Al dragón Dale, chabón ¿Qué le hicieron a mis cajas? Ok, Lash Ahora sí tiró la flecha Flecha de cristal encantada se llama Ojo a ver el clon, escorfea ¿Cuándo me marcó eso por estar mirando el clon? Che, ¿y el Kha'Zix? Yo sé que me las estoy mandando No estoy jugando fino Pero Bueno, ya sé que no tengo que confiar en el Kha'Zix Ya tomé nota Ahí yo sé que Estaba más atento a que mierda hacía el clon A ver si podía Llevarme algún kill con el clon A ver si el Lissi me marcó Esto me pasa por dar sentado que está la asistencia de este tipo alrededor Y no lo está Claramente no está ayudando el Kha'Zix El Kha'Zix está jugando para el solo Encima se llevan la torre ¿Qué pasa? No sé, Lissi se sacó Dale Lash Dale Lash Bien Doble Bien Listo, ya está Yo me considero hecho y derecho Más allá de que estoy entregando unos kills boludísimos Son dos kills para Lash Dos por uno negocio siempre Dragón Las torres de top para el Para el tipo este Acá? Ash Ojo de que lo insulteo Ah no, buenísimo Hermoso Hermoso Eso es lo que queremos ver Parece que el Kha'Zix Quiere el KDA perfecto O sea Si te tiene que dejar tirado a medio una TF Y lo va a hacer Manqueé mucho Venía 5-1 O 5-0 prácticamente Y pasé a 5-4 ¿Qué se está echando? O sea, quemó el cinto todo Para ni buscarme Al menos le saco un nivel al Brand Lo cual está bueno Acá estamos bien Dale, justo Acabo de pasar por ahí El Chao me tiene que poner un ward Justo por donde pasé Acá no tengo idea Que está pasando Ok Chao, voy a ver Listo Ahí el tipo Por ejemplo El Brando No sabe Que está haciendo No hay Hay información precisa No tiene motivo Ese tipo Para estar ahí O sea Estaba con un moño De eso no hay ninguna duda El Kha'Zix Quiere ayuda En que Ah, dice Un video Uf Polémico Ojo 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 La Aje La vio La vio La Aje Me fui Total, esto ya cayó Solo llevó a Eduardo La flecha La flecha que metió The motherfucking goat ¿Esto que es Camille? Sí Yo dejo el clon Ah, la Kali se mandó a cara de perro pensando que era yo O de tipo Que tiró la E ¿No? Voy a ir a buscar el Kha'Zix Igual el Kha'Zix La debería solear siempre Pero no Digo Ay, quedé mal parado Ay, que maja Ah, no El Brand quedó peor parado Pensé que iba a dar otro kill Bueno, va tomando color el asunto Pero igual me da Tengo No me quiero confiar La última parecía que estaba cocinada ya Y Se perdió Se quemó la comida Parecía que estaba cocinada Que estábamos cooking Y no fue así Así que No voy a decir nada Vamos a jugar callado ¿Qué dice? Los buenos troles, hermano 3, 4, 10, 6 Él no venía mal O sea El buen está yendo full asesino El niño está Full criminal Sacó Cigarda De Cerilda Como se llame Estoy pensando en nombres de Magic Cigarda es nombre de De un ángel de Magic No hay que ver Cerilda Es nombre nórdico Se entiende Voy a ver si Cerilda Full criminal Abuel de De Liga La flecha Se viene la flecha Ojo la Galle Se está luciendo la Galle Está Tirando toda la carne al asador Hablando de Roma Me voy a morir, ¿no? Uh, me salvé Por seguir caminando Porque si no me caía El cometita arcano Se juega así Mirá vos Sí, o sea En las manos correctas Hace snowball siempre Lee Pero No lo estaría sintiendo Tan determinante A mí me gusta El Lee Que saca kills Siendo tanque Porque después En late game Termina siendo De muchísima utilidad Ahora Lee En esta situación Va a decaer infinito Porque el equipo Va a empezar a pasarlo Por arriba En todas las situaciones No debería Debería poder potenciar De kill Sí, o sea Tiene 10 kills Pero Ya entregó 7 Justamente porque Está quedando mal parado Nosotros Tenemos una cantidad De CC decente Tenemos al mal Salash A mí Es Chase Que puede descolocarlo Pero sí O sea En términos de meta De builds Y demás Estoy completamente Desactualizado Recién el otro día Vi las finales De T1 De Cloud9 De G2 Y hace 10.000 años Que no veía competitivo De juego Completamente desconectado Ok Ah, el Brandle Tiene una bronca A mi clon Ah, hay más gente Todavía Ok Bueno, ya Milagro no puedo hacer ¿Se fue? Una Kali Que no va para adelante Eso sí que es una novedad Esta pido No sé si quedó sola Honestamente Parece que sí ¿Quedó sola? Por sí Pero sí Estoy súper desconectado Del competitivo Estoy desconectado Del juego De todo Estoy al pedo Por eso me entré Ok Estoy oxidadísimo De eso ni hablar Un año Fácil No entrar a la grieta Del invocador Un año Pero tranquilamente O sea Podría mirar El historial de las partidas Y seguramente está Ahora me fijo Lo tendría que haber hecho Creo que para la segunda partida La tercera partida Había prometido fijarme Y no Ni me fijé Pero el último Que había visto Fue Worlds Y Y me olvidé El juego Por completo O sea El único juego Es jugar a RAM A RAM Y bueno Soy jugador de TFT Pero LEGO Legend No, no Por mi propio bien Obviamente Siempre salgo Debo estar lejos Del jueguito Siempre salgo Debo estar lejos Del LEGO Legend Casi que activo El reloj Voy a poner Word Casi que activo El reloj Pero El Kha'Zix Le tiene bronca A la Kali No la está yendo a buscar Tiene todos los números De Morelo Ah, mirá Ahí está la Kali Vamos Tiene ulti Aparentemente No nos está viendo llegar El asunto es que igual La Kali Es insoportable ¿Va a seguir pushando? No creo, ¿no? Ah, no, mirá Acá viene No, mirá Mirá por dónde pasó Al lado de la caja Literal Literal Justo por el espacio blanco Calculo que el Kha'Zix No quiere compartir Los escurridizos Se paró la música Ahí lo que está Debe ser de la temporada anterior Básicamente ¿Por qué me para la música? El fucking YouTube Este O sea, lo último Lo único que hago Es Llegar a oro Sacar el skin Y chao Ahí se termina todo Esa es lo único que entra Lo hago Cuando corresponde Saco el skin Por llegar a oro Y chao A otra cosa Y lo hago Ya con soporte Porque si no Si no siento Que me lo estoy tomando Demasiado en serio Si entro a jugar Con cualquier otra cosa Ojo La caja La fucking caja La caja La caja La caja ¿Qué viene acá? La cúbaracha Uy No llego Bueno Acá se va terminando Esto ya, ¿no? Digo El man se está puyando Allá arriba Hola ¿Es legal eso Lo que acaba de hacer La Camille? Pará Lo gustó el Malsa ¿Qué onda? ¿Es legal lo que hizo La Camille? Se vio claramente Lo que hizo la Camille ¿No? Creo que el Malsa Creo que se rompió El Malsa Después de Después de lo que Acaba de pasar Se rompió el Malsa ¿No? La Camille Directamente Lo rompió Cuestionable Yo sé Como O sea Si ya está La animación Y todo Pero Igual fue un rango Infinito aparte Lo agarró Como en En el borde De las patas De la Camille Más o menos De la De la red Esa fea Que tira Poco Poco ilegal Se sintió Y no sé El Malsa Se quedó ahí El Malsa Pasó eso Y se quedó ahí Para mí Que se rompió El pobre Malsa Eso no te lo cuestiona O sea Juego bien Pero Jace Y acá Y acá es cuando Empiezan a hacer esto Que no está bueno Por suerte Estoy yo ¿No? Para sacar Las papas Del fuego Acá habría que tirar Esto por si Las monjas Más allá De que yo Podría estar acá Tirando esto Y cerrando Sé que Va a pasar esto Así que Prefiero 10 menos Estirar El inhibidor Lo siento Más Seguro Siento Que es La jugada Más Safe Va a correr hasta Mi casa ¿Va a ver? ¿Va a ver? Tiene Tiene pinta ¿No? Tiene ganas Che Dios Ahí va El Brand me está esperando ¿No? Tenía toda la pinta Que me está esperando La caja La caja Frenando El misilito Este es pego No Malsa No Más Eso no Chau Que molesta La caja Con los misiles Vale Tiran su render Gente ¿O qué onda? Estamos largando El pedo Vamos entrando Ya fue ¿No? Uy No seas así Innecesario Cali Innecesario Innecesario No había necesidad Bueno Saco un cuadrado La cuberacha Yo que sé Pero es necesario Que el de la caja Encima me quedé Con el reloj Al pedo Lo tenía No lo usé nunca No usé Ni el componente Ni el ítem Completo Dibujadísimo Plata 3 Y de acá Empieza lo difícil Acá hay que ir para arriba Hasta ahora Empieza en maestría 7 3 de ellas En la artesanía Hextape Para desbloquear En maestría 7 de este campeón 22k de daño Tercero en daño Detrás de Jake Con 11 kills Y obviamente El Kha'Zix Con sus 21 kills Está bien Me dieron honor Está bien ¡Suscríbete al canal!